de Mercedes Ben, quien nos va a hablar precisamente de la GLE. ¿Cómo estás, Berenice? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Aquí contenta de hablarles de nuestra marca de GLE cuatro cincuenta Sport en especial, una unidad, la verdad, uno de los productos más vendidos de Mercedes, una unidad versátil, una unidad con mucha potencia en en su motor, trescientos ochenta y un caballos de fuerza, quinientos de torque, pero la maravilla de esta de este vehículo es que tiene una tercer fila y es la que la hace excepcional. Puede ser para niños la tercer fila, pero si no la ocupas, la bajas y ya te queda como maletero. Entonces, yo creo que ese producto versátil de Mercedes, por eso es que se vende tanto. Los invitamos a que vengan a conocerla. Tenemos aquí varios colores, y estamos todo el día aquí hasta las siete de la tarde. Oye, además, ¿Dónde podemos ver diferentes modelos? Porque hay que, pues, ahora sí que si está el chato y quiere complacer a la chata, pues, pues que vea en qué color le gusta, en en dónde pueden ver todos los modelos de Mercedes Benz. Sí, miren, pueden entrar a nuestras redes sociales, en nuestras páginas, estamos como Mercedes BCS, o bien, si quieren venir a la agencia, estamos en la carretera transpeninsular, en la zona palmilla, kilómetro veinticinco, y bueno, pues, aquí los esperamos. Quisiera agregar que esta camioneta en especial tiene ahorita promociones o un bono y meses sin intereses, por si alguien... ¿Bono de cuánto, eh? Cuéntame. Bono de hasta cien mil pesos. Oh, pues está bastante bien, bien reportado, ¿No? Sí, exacto, y aparte, hasta dieciocho meses sin intereses, entonces, si estabas esperándote a a una oportunidad para esta camioneta, yo creo que es el es el momento ideal. Pues hay que estar ahí en ahí en la en ATSA, en Nueva Autocontista, todo donde está Mercedes Benz, muy cerca de Palmilla, aquí en San José del Cabo, si viene San Lucas, pues hay que entrar por el puente y dar vuelta en U, y ahí está luego, luego, Natsa y Mercedes Benz, que de la vista nace el amor, creo que tienen ahí autos para prueba, ¿No? Claro que sí, tenemos autos demos que pueden manejarlos para que sientan el confort de Mercedes. Pues muy bien, ahí está, Mercedes Benz, siempre, pues, la elegancia, la más alta tecnología alemana, y que en Fórmula 1, ahí están ahí dando la lata, ¿No? Con Hamilton ahí, pisándole los talos, ya, Ancheco Pérez, pero bueno, Mercedes Benz es, es ya, más que nada, es, es un clásico. Claro. Elegancia y de la tecnología, ya están los híbridos también pronto, ¿No? Ya, ya tenemos. Sí, de hecho, ya, ya tenemos, de hecho, esta camioneta, la GLE cuatro cincuenta Sport, de la que hablamos, es una mil hybrid, ya Mercedes a todas sus motorizaciones, le está poniendo un, una batería adicional que ayuda como la orden del combustible, y lo que hace que ya en tu factura sale como un microhíbrido, entonces, sirve también, ¿No? Esta autonomía que te está brindando Mercedes con esa batería adicional. De hablar, muchas gracias a Berenice Amparán de Mercedes Benz, y ahí está la invitación para que se donan, o no, hay un teléfono para hacer cita, por si alguien quiere hacer cita, pero prácticamente están incluso sábados y domingos, ¿No? Sí, estamos aquí el sábado hasta las cuatro de la tarde, y los domingos estamos de once a tres de la tarde. Ahí está, ahí tiene usted. Teléfono. Estamos en el seis veinticuatro ciento sesenta y tres cero cero veinte. Perfecto, gracias. Berenice nuevamente, que te vaya muy bien. Gracias, saludos. Hasta luego.